Ahí estamos. Bueno, ¿qué tal mi gente? Vamos con las audiencias de fiesta y es que ya están hablando de que están acusando serios problemas, como sabéis, Telecinco. Al final lo que le está pasando es que se está hundiendo poco a poco en todos los ámbitos. Lo único que medio le funcionaba al fin de semana era un poquito fiesta que se repartía a la tarde, algunos días con el liderazgo de Antena 3, con las tres películas y en otras ocasiones era fiesta quien ganaba, ¿no? Bueno, recuerdo que más o menos estaba en torno, antes del verano, un millón, un millón cien, incluso algún día se escapaba el millón doscientos mil, pero es que estamos hablando de que ha bajado bastante. De hecho, ahora lo vais a ver, ¿no? Bueno, fiesta, el gran magazín de Telecinco en las tardes de los fines de semana está acusando un desgaste de audiencia que empieza a ser demasiado notable y alarmante. Ojito, porque si esto sigue así, se está hablando de cancelación de así en la vida, de tardear, que está fatal y de fiesta. Ojito con esto, ¿eh? Ojito con esto. Gracias por esos cinco miembros, Lizardo, que le ha tocado a Resilencia, Luisa Huerta, Ali, Isabel y Reina Mora. Muchísimas gracias por estar aquí, nos ha tocado lo importante de renovar, ¿eh? También lo recuerdo el que pueda, por supuesto. Bueno, como decía, fiesta, el gran magazín de Telecinco en las tardes de los fines de semana está acusando un desgaste de audiencia y que empieza a ser demasiado notable y alarmante. Deciros y recordaros que uno de los enganchos fuertes que tuvo el año pasado fue tanto el tema de Alba Carrillo y Jorge Pérez. ¡Buah! Eso dio brutales audiencias. Y ya luego el tema de Ortega Cano y Ana María Aldón. Evidentemente el tema de Ana María Aldón están intentando estirar un chicle que ya sabe a mucho con el tema del adiós, con la hija, con las tifugas que tienen entre ellos, ella llorando permanentemente. Pero al final muy complicado, muy complicado estirar lo de Ana María Aldón ya, ¿no? Muy pasado ya de vuelta. Bueno, en televisión el hábito es muy importante y parece que esa debilidad de la cadena de lunes a viernes por culpa de tardear se está trasladando a la franja de expertina del sábado y domingo. El unidígito está empezando a predominar en el programa que conduce Emma García, al igual que sucede con Ana Rosa, que la semana pasada firmó su peor semana histórica, llegando a caer a un catastrófico 7% de share. Cine Mago este fin de semana los datos han sido demoledores, siendo incluso superados por el cine de la 4. O sea, fijaros que la propia segunda cadena de Mediaset, la 4, adelanta a Telecinco con películas además que no son, tampoco suelen ser películas de acción, otras a lo mejor de entretenimiento estas de niños chicos. En fin, que tampoco es que sean como las películas de Antena 3 que aunque son malillas te entretienen, ¿vale? Son típicas estas o dramáticas o de suspense que te tienen un poco intrigado, de intriga, ¿no? En fin, como decía, sin embargo, este fin de semana los datos han sido demoledores, siendo incluso superados, como decía, por el cine de la 4. Por ejemplo, el sábado, atentos a la audiencia, os recordaba que antes del verano 1.100.000, 1.200.000 espectadores. Bueno, el verano no, porque es el verano, es normal, pero es que está teniendo los mismos datos de audiencia que en verano, que en verano lo vemos normal. Porque bueno, la cuota de pantalla a lo mejor era más alta, pero con el mismo número de espectadores, ¿por qué? Hay menos gente viendo la televisión en verano en general, eso se entendía. Pero tener los mismos datos de audiencia que en el verano es lastimoso, ¿eh? Es lastimoso. Bueno, el sábado 18, Fiesta obtuvo un flojo 9% de cuota de pantalla en Telecinco y 832.000 espectadores. O sea, ni siquiera los 900.000 de media, ¿eh? Uno de sus peores registros. Y este domingo 19, las cosas no fueron mejor. De hecho, empeoró el índice de Cher con un mal 8,9. Estamos hablando ya de mínimos históricos. Es verdad que Fiesta tampoco es que lleve muchísimo tiempo, pero mínimos históricos. Bueno, la ausencia de temas que capten la atención del público, yo creo que eso es lo más importante. Y la mala inercia que pesa en Telecinco, es decir, que si lo que viene antes de eso son los informativos, que los ven lo mismo, 700.000, 800.000 espectadores, al final por arrastre, pues te quedas más o menos con lo mismo como mucho. Como mucho. Entonces, la inercia que tiene Telecinco es esa. Si no hay un programa fuerte que, digamos, vaya arrastrando para que después de, por ejemplo, yo qué sé, si tuviera 1.600.000 espectadores, vamos a ver más, evidentemente estaríamos hablando de que los informativos, en vez de verlos 800.000 personas, pues a lo mejor las verían 1.200.000. ¿Me explico? Y eso haría que, así en la vida, en vez de ver las 700.000 de ese 1.200.000 hipotéticos de los informativos, pues pincharan 900.000, 1.000.000, pero es que claro, la inercia, como bien dice aquí, es que es malísima, es malísima. Bueno, la ausencia de temas, como decía, y la mala inercia que pesa sobre Telecinco son los factores que están precipitando o propiciando que Fiesta no sea un formato tan competitivo como lo era hace unos meses, cuando habitualmente se movía en torno al 11 o 12% de share. Es decir, es que incluso, no sé si recordáis que yo estaba diciendo, no entiendo por qué Fiesta no lo ponen toda la semana entera, no con Emma García todos los días, pero de lunes a viernes que lo presente otra persona, que tenga gancho también, yo que sé, que guste, como Toño y Moreno o alguna de estas, que también conoce el formato de Fiesta, que es como viva la vida, y yo creo que iría bien, ¿no? No que al final, pero es que al final ya no va bien ni Fiesta, o sea, es algo curioso. Es verdad que también afectan los temas, que están queriendo hablar de temas que no están de actualidad. Sí, por ejemplo, de Daniel Sancho, creo, ¿eh? Creo que no se está hablando. Y es un tema que, por ejemplo, sí están aprovechando en Así es la vida de Intardear. Y gracias a eso están teniendo la poca audiencia que tienen, que yo creo, gracias a la exclusiva que están intentando exprimir. En fin. Bueno, es meritorio que ante la escasez de contenido el equipo de Unicorn Conten sea capaz de rellenar 5 horas de 4 a 9, tanto los sábados como los domingos, pero al mismo tiempo resulta inviable que esto se mantenga así por mucho más tiempo, y menos aún con esta clara tendencia a la baja. Mediaset debería reconsiderar su parrilla vespertina del fin de semana, y recordar la duración del programa Fiesta para apostar por el cine como ocurría en la época de qué tiempo tan feliz. De este modo diversificaría una programación muy monótona y atraería a otros públicos que en lugar de programas de indirecto buscan ofertas cinematográficas. A ver, si en Antena 3 está funcionando lo de las tres películas, funciona, la verdad, las cosas como son, funciona, porque la gente pues a lo mejor no le apetece ver esto, anuncio, esto, anuncio. Ahora cambia de tema, este tema no me interesa, es que todos los temas nos interesan, ¿no? Entonces hay gente que se cae de un tema y se cae de verlo. Bueno, entonces, con las películas vas a lo fácil, te ponen la peli, te enganchas viendo 5 minutos y ya la quieres ver entera, ¿no? Las películas, incluso los viernes, estaba yendo bien en Telecinco, siempre depende de la película, siempre digo lo mismo, dependiendo de la película irá bien o irá mal, pero normalmente las películas es algo a lo que va seguro, siempre y cuando, insisto, compres peliculones. Entonces, yo creo que sí que es cierto que poner una peliculita antes, que coincida con las de Antena 3, buenas películas, porque las de Antena 3 no dejan de ser películas de bajo coste, de estas típicas que no echan ni en el cine, que yo no sé de dónde las sacan, que las hacen para venderlas directamente a las televisiones, yo creo que ahí sí podría competir, al menos con una película. Y ya luego que, por arrastre, imaginando que tuvieran grandes audiencias, por arrastre, alguien se quedase a ver fiesta, ¿no? Yo creo que sí, sería una manera, ¿eh? Lo está diciendo aquí, claro, hay que reformularlo, ¿no? Cuando las audiencias van mal, algo tienes que cambiar, si no, mal vamos, ¿no? Mediase debería reconsiderar su parrilla vespertina el fin de semana y recortar la duración del programa fiesta, para apostar con el cine, como decía, como en qué tiempo tan feliz. De este modo diversificaría una programación muy monótona y atraería a otros públicos que en lugar de programas en directo buscan ofertas cinematográficas, como decía. No hay más que ver el éxito que suelen tener el primer multicine de Antena 3 y el home cinema de 4, incluso la de 4, ¿eh? También las sesiones de la tarde de la 1 de Televisión Española están aumentando su seguimiento en detrimento del espacio de Emma García y eso es otro indicativo de que Telecinco debería recuperar el cine en las tardes de los sábados y los domingos con grandes títulos. Si es que no hay más, muchas veces la competencia, cuando son películas del mismo estilo, la competencia está en los anuncios. Muchas veces la competencia está en los anuncios. ¿Por qué ven más Sonsoles que Tardear? Sonsoles están sin anuncios, se quieren cargar a Tardear y Tardear está poniendo tres anuncios. Uno de ellos de un cuarto de hora, otro de un minuto, es verdad que ese es más cortito, y otro de ocho minutos. Tú me dirás en el de ocho minutos y en el del cuarto de hora cómo está tu harto de Telecinco. Claro que estás harto, lógico y normal, ¿no? Bueno, mi gente, este sería el tema de las audiencias. La verdad que lo veo bastante complicado, lo vería bastante complicado. Creo que deben reformular bastantes cosas en Telecinco. Así que, bueno, este sería el vídeo en torno a las audiencias de fiesta. ¡Suscríbete al canal!